Música Yo no me puedo ir a México sin una medalla para mi gente y la luché duro y pues la tenemos aquí en las manos. La posición del atleta no se me acomodaba para lo que yo hago, pero utilicé más la táctica. Entonces, serio, no fue la actuación que yo quería porque yo venía por la medalla de oro, pero gracias a Dios nos vamos con una medalla. Ya en los últimos segundos dije que no podía fallar porque en el combate pasado perdí así, faltando nueve segundos, entonces dije no me va a volver a pasar lo mismo. Pues de los errores se aprende, yo creo que ya aprendí y aquí mismo en esta misma competencia lo hice. Nunca se habían logrado cuatro medallas en Juegos Panamericanos, entonces ya superamos lo que se había logrado. Unidos somos más Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música 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 Música